Cuando me tocó dirigir un partido y se lanzaban candidatos, incluso Morena lo hizo, ya no me acuerdo de todo, se solicitó a la fiscalía, en aquel entonces la Procuraduría, que informaran sobre denuncias presentadas en contra de candidatos, o sea, antes de postularlos se hizo la solicitud de todos. Eso yo creo que, cuando menos Morena, lo va a seguir haciendo. Y lo deberían de hacer todos los partidos, para que no haya sorpresas. Y también distinguir o separar lo que es la grilla, como se decía antes. De los hechos reales. Gracias. Gracias. Gracias.